I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry Que onda raza, soy Primo Azul y bueno espero estén bien, en esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V Modo Online De como conseguir esta camioneta que se llama Canis Mesa Todo Terreno, mejor conocida como la Cherokee de 6 focos Y bueno vamos a empezar con el tutorial, primero que nada deben de saber que nos debemos de encontrar en una partida Que sea de preferencia solo por invitación y que se encuentre un amigo con nosotros que como mínimo ya sea que tu o el tenga nivel 35 Y bueno ya que estemos en la parte de afuera vamos a abrir nuestro celular, vamos a ir a contactos, vamos a ir a hablarle a Merriweather Y bueno vamos a esperar que salga el menú del lado izquierdo, vamos a seleccionar enviar mercenarios, vale 7500 Y bueno se la vamos a poner a nuestro amigo ¿no? que en esta ocasión se la estoy poniendo yo a mi amigo Wopper Hitman Que sé que me está ayudando, muchísimas gracias chiquita, muchas, muchas gracias Y bueno aquí lo que hago es sacar la pistola para esperar a que lleguen los mercenarios Aquí ya me llega la llamada de que pues me están, ya están por llegar, ahí están en la parte de atrás Y bueno lo que voy a hacer es ir a matar a estos cabrones para robarle su camionetilla Ok, su Cherokee, y bueno aquí ya no me falta uno, bájate wey, bájate justo, ahí está Ahora si ya me puedo subir la camioneta y me la puedo robar, solamente lo que tengo que hacer es que tengo que evadir la estrella esta que me queda Así que tengo que ir a esconderme o también puedo llamarle a Lester para que se me quite la estrella Así que en esta ocasión pues le voy a hablar a Lester, ahí voy a esperar a que me la quite Ahí te dice pagar 500 por quitar nivel de búsqueda, ahí lo quito Y bueno ya puedo meterme mi Cherokee al garage o lo puedo ir a tunear, ponerle los papeles Puedo ponerle todas las cosas, lo que es motor, transmisión, rines, luces y todas esas cosas No, el turbo y todas las cosas que tú quieras, pintura, todo, todo, todo Y bueno, Ross, espero te ha gustado este tutorial La verdad es una camioneta que está muy chingona y que espero que la puedas tener en tu garage Porque yo ya la voy a quitar del mío, ya tengo que meter carros nuevos Así que bueno Ross, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima Voy Que onda Ross, soy el Primo Azul y bueno espero estén bien En esta ocasión les vengo a traer la ubicación secreta del carro de Trevor Ok, sí, así como lo oye en el carro de Trevor, wow, sí, así como todos dicen Pero bueno, primero que nada vamos a tener que salir de nuestro garage Y bueno ya aquí yo voy caminando hacia afuera Y bueno vamos a aplastarle al botón Start Y bueno ya que estemos en el mapa vamos a marcar un punto de interés ¡Gracias!